Son las 6 de la mañana, llega la hora de la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 17 de julio de 2019, esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes, durante las próximas cuatro horas. Bueno, hoy tenemos otro capítulo de esta tragicomedia del glifosato. El magistrado Alberto Ríos tiene ponencia en contra del glifosato, porque el glifosato puede ser cancerígeno. El no glifosato parece que no le importa al magistrado Ríos. El no glifosato, señor, son los asesinatos de miles de colombianos. Es la dependencia de la juventud colombiana, los niños, los jóvenes, del peor flagelo que pueden tener, de la forma más destructiva de la personalidad. Son centenares y millares de familias desplazadas. Eso es el no glifosato. Ese parece que sí no le importa a usted, señor magistrado Ríos. Eso le parece muy bien. Entonces, ahora, a probar lo imposible. El hecho negativo indefinido. Ya hablaremos con Demar Córdoba sobre el tema de que el glifosato no le hace daño a nadie. Prueba imposible. Y usted lo sabe. Usted lo sabe. Y la Corte lo sabe. La Corte no puede ser tan chambona en términos jurídicos de derecho probatorio para no saber que el hecho negativo indefinido no tiene prueba. No tiene prueba posible. De manera que ponen condiciones para hechos negativos indefinidos de manera que Colombia no se pueda defender. Porque a ustedes lo que les interesa es que haya cocaína por todas partes. Eso es lo que les interesa. Hay unos magistrados tan íntimos amigos de Santos que se declararon impedidos. Aquí tenemos un impedimento porque nos fuimos a almorzar con el presidente Santos. Presidente, hágame el favor. Con el señor Juan Manuel Santos. En la mitad del debate que él estaba promoviendo en contra del glifosato. Y nosotros somos muy amigos de él. ¿Cómo que son muy amigos de él? Sus obsecuentes servidores. La suerte de la ponencia queda reservada al momento en que se consideren esos impedimentos. El impedimento de la amistad íntima y por lo menos de un hecho grotesco, absurdo. Que tres magistrados se vayan a almorzar con un señor que está participando en un debate en la corte. Es que no tienen pudor, no tienen vergüenza, no les da pena de nada. Al magistrado Linares y a las magistradas Fajardo y Pardo como que no les da pena nada. Nada, nada. Están en plena audiencia en la Corte Suprema de Justicia y se van a almorzar con uno de los participantes en la audiencia. Que tiene una posición harto definido. No tienen vergüenza. Pero con toda seguridad sus compañeros les van a decir, no, eso no prueba amistad íntima. Eso es simplemente una cosa circunstancial. Y un acto de cortesía con un expresidente de la república. Van a ver, van a ver. Pero ya, May Pompeo le dijo al señor canciller que la cosa es con glifosato o que Colombia vuelve al rincón de los parias. Donde nos tenían en la época de Ernesto Samper, que desde luego está intrigando con los magistrados de la corte para que combatan el glifosato. Es decir, para que Colombia siga en manos de la cocaína. Cocaína que recibió un espaldarazo ayer. Cuando el presidente de la república sancionó una ley maldita que no se ha podido entender. De aquí, de aquí en adelante, el delito de narcotráfico no será conexo con los delitos políticos. Por consiguiente, de aquí hacia atrás, si era delito conexo. Si ahora aparece Santrich y dice, sí señor, yo estaba negociando cocaína para llevar a los Estados Unidos. Pero eso era un delito político. Y era, tan era delito político que tienen que dictar una ley que diga lo contrario. Vaya, vaya, vaya. ¿En dónde estamos? ¿Y qué pasa con el crecimiento económico? Bueno, tiene razón Standard & Poor's, una de las más importantes calificadoras de riesgo, que nos dice que a duras penas, y que quién sabe, y que tal vez no, lleguemos al 3% de crecimiento económico en este año. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Esto es una tragedia. Y esto sí ya parecería imputable al gobierno actual. Porque el gobierno pasado nos dejó en recesión. Pero el presidente Duque no lo quiso decir. Él no quería pelear para nada con el gobierno que se iba. Entonces, ahí estamos. Y con 3% de crecimiento, señores, este país no es viable. No es posible. 3% de crecimiento es la miseria, es la pobreza, es el subempleo, es la tragedia de Colombia. Es un 3% de crecimiento económico. El fracking es una cuestión de supervivencia. Ahí están todos los mamertos, supuestamente ambientalistas, peleando contra el fracking, obviamente sin conocimiento de causa. El fracking tiene bases absolutamente científicas, pero comprobadas sobre el terreno. Hay una técnica de fracking en los Estados Unidos. Eso ya es una cosa de conocimiento universal. El fracking no hace daño. Y sin fracking, es decir, sin petróleo, no somos viables. Nos quieren conducir a una Venezuela. La cuestión de fracking es cuestión de vida o muerte. Hoy, seguramente, sí hablaremos con el doctor Francisco José Lloreda sobre ese gran tema. La vía al llano. ¿Qué pasa con la vía al llano? Ya ayer decíamos que la solución final era la que, de la que nos hablaba el doctor José Félix Laforidia, ser un viaducto por el otro lado del río, que sea solución definitiva. Problema de dos años, de tres, de quién sabe cuántos aquí. Aquí nunca se sabe cuándo se ejecuta una obra. Lo cierto es que quedamos pendientes de que retiren ese derrumbe. Están hablando de tres meses. No se sabe cuándo y no se sabe cuál va a ser el comportamiento de la montaña cuando le quiten la base sobre la que está soportada, que es el derrumbe mismo. Te quita el derrumbe a ver si la montaña se sigue viniendo o no se sigue viniendo. De eso no habla nadie. ¿Para qué? El paro armado en el departamento de Nariño, en el sur del país, sigue su curso. No ha habido muertos, no ha habido bombas, simplemente hay paro. Los buses no salen, la gente no sale. La gente atendió la orden de paro armado del ELN, que son los que mandan en esa zona. ¿Cuándo tomará el Centro Democrático una decisión sobre la Alcaldía de Bogotá? Nosotros estamos a la expectativa. Después de que hicieron la Samuelada, bien conocida, para cortar la carrera política de uno de los jóvenes más promisorios de la política colombiana, de Samuel Hoyos. Y esto quedó en manos de la señorita Garzón. Bueno, rápidamente nos dimos cuenta de que esto no era viable. Esto no va para ninguna parte. Esto tiene que ser el resultado de una gran coalición. Ya el Partido Conservador se acerca al doctor Uribe Turbay. Seguramente el partido Mira y el partido Colombia Justa Libre va a ir por el mismo camino. ¿Qué va a hacer el Centro Democrático y cuándo? ¿Cuándo reacciona el Centro Democrático? Estamos perdiendo tiempo precioso. Negado el ingreso a Colombia de Manuel Carvajal. Recuerden ustedes que apareció este sujeto, hijo de uno de los más grandes ladrones que ha habido en Venezuela, que hizo un convenio con la justicia norteamericana por mil millones de dólares. Pues el hijito, con plata que viene de ahí, robada de Venezuela, se vino para Colombia a montar aquí un centro ecuestre, riquísimo, le gusta montar a caballo. Y entonces le dijeron que se fuera y se fue. Y dijimos, esto es mientras bajan las aguas. Así lo creyó, así volvió, por fortuna. Migración Colombia lo tiene en la lista de los que no pueden ingresar al país y lo devolvieron. Por fortuna. Felicitaciones a Migración Colombia. El presidente Duque acaba de descubrir que Márquez, Romaña y el paisa están en Venezuela. Lo felicitamos, presidente. Eso lo sabíamos todos los colombianos hace tiempo, pero que usted lo descubra es un hecho significativo. Y le decimos que hay otros más, muchos más. Y le decimos que están aliados con el gobierno de Maduro y que están desarrollando el negocio del narcotráfico. Toman toda la droga Colombia por el norte, se la entregan a quienes se la tienen que entregar y de ahí salen los aviones cargados de cocaína para el resto del mundo. Y de eso está viviendo el gobierno de Nicolás Maduro. Le contamos todo eso, presidente, por si no lo sabía. El Fondo Monetario Internacional dice que viene de esa aceleración mundial más profunda. Está renunciando al Fondo Monetario Internacional la señora Lagarde, la francesa que lo está presidiendo, porque seguramente va para un cargo muy alto. Cargo tan alto como el de la alemana, la señora von der Leyen, que ha sido elegida comisionada de la Unión Europea. El más alto cargo que hay en la Unión Europea se lo dieron a una mujer que es muy cercana y muy seguidora de Angela Merkel. Bueno, aquí tenemos un problema muy complicado, porque no sabemos en qué sentido lo dijo el presidente Duque. Se refirió a la condena contra Andrés Felipe Arias y dijo que la corte había sido drástica. Señor presidente, con todo respeto, pero eso no lo podemos aceptar. Porque suponemos, suponemos, que en su larga estadía en los Estados Unidos usted no olvidó el idioma castellano. Drástico quiere decir sumamente enérgico, estricto, riguroso, importante o sustancial. Esas significaciones de drástico significa que la pena que le fue impuesta a Andrés Felipe Arias es justa, porque simplemente fue rigurosa como tiene que ser la ley. A usted le enseñaron, cuando era estudiante de derecho, el Duralex Sedlex, de manera que la corte dirá, sí señor, fuimos drásticos, como tenemos que ser drásticos siempre en cumplimiento de la ley. Usted seguramente quiso decir que la corte se había propasado y había sido injusta, pero no se atrevió y escogió una palabra muy inconveniente, señor presidente. Dos policías muertos en Ocaña les pusieron una carga explosiva a su paso y, como estaban vivos, los remataron a tiros. Un soldado muerto en Tame, el paro armado por el ELN y otra cosa que uno quisiera realmente no mencionar, y se la mencionamos, créanos ustedes que lo hacemos con una repugnancia, con un asco infinito, pero no hay más remedio. Los descuartizamientos, a la gente le están cortando la cabeza y eso lo están haciendo aquí en Bogotá. Llevamos ocho casos en los últimos meses, ocho casos descubiertos, descubiertos. ¿Cuántos no hemos descubierto? Lo de Bello Antioquia es para no creerlo. La gente que le tira los restos de cadáveres de seres humanos a los cerdos para que se los coman y desaparecer las evidencias. Dios mío, ¿en qué país estamos? ¿Esto qué es? ¿Cómo lo tiene que contar uno? Y está ocurriendo también en Tuluá y en la frontera con Venezuela. Descuartizamientos de la gente. Pero es que no hay nada que les merezca respeto ni consideración. Nada, nada, nada. Las famosas casas de pique, las que nos escandalizaron cuando estaban en Buenaventura, regadas ahora por todo el país. Tuluá, norte del país, Bogotá, Bello en las vecindades de Medellín. ¡Qué horror! La amarga despedida de la señora Mogherini de la Unión Europea fue a leer su discurso de despedida. No había nadie en el salón. La dejaron sola como bien se lo merecía. Alga marina alega a los turistas de Cancún. Este parece que es un fenómeno que va y viene, pero en el momento es pavoroso. Es tal la cantidad de algas en el mar que uno no se puede meter al mar. Y obviamente los turistas se fueron de Cancún y eso es un golpe serio para el turismo de México. En Apía, Risaralda, asesinan tres miembros de una familia y un trabajador que estaba con ellos. Cuatro personas. Cuatro personas asesinadas en Apía, Risaralda. ¿Cuánto hacía que en Apía no mataban a nadie? Mucho tiempo. Volvió la violencia. ¿Esto tendrá que ver con algo de narcotráfico? ¿Tendrá que ver con qué? Pero nos enloquecimos en este país. No se dieron cuenta. Una ley que venía por allá del doctor Gil Botero, que estaba disquedepurando el orden jurídico colombiano, estaba derogando nada menos que gran parte del Código de Procedimiento Penal. Estaban dejando a los jueces sin instrumentos de trabajo. Se dieron cuenta, el presidente Duque en buena hora objetó esa ley, que ya había sido aprobada, que iba para sanción presidencial, la descubrieron y entonces al descubrirla puede el Congreso volver a considerarla. Esto es una objeción como la que se presentó contra muchos artículos de la famosa ley estructural de la JEP. y que causó tanto escándalo. Pues ahora hay que utilizar ese instrumento, porque si no, nos llevó el diablo. Y se acaba el DANE. Hágame el favor, hágame el favor lo que no descubren, lo que nadie está mirando. ¿Dónde están los presidentes del Congreso, de la Cámara y del Senado? ¿Dónde está el gobierno nacional revisando esos proyectos? Parece que en ninguna parte. Siguen hablando de la doble instancia retroactiva y se están rasgando las vestiduras y las llaman la ley Arias. Esto no es la ley Arias. Es una ley que Colombia debía tener hace mucho tiempo por mandato del bloque de constitucionalidad. Eso está en tratados que Colombia tiene suscritos. La doble instancia es un derecho universal, es un derecho humano fundamental y Andrés Felipe Arias no puede ser lanzado a las tinieblas exteriores. Derechos fundamentales para todos los habitantes del mundo, menos para Andrés Felipe Arias. No, eso no se puede hacer. Ah, pero es que es retroactiva. Señor, es que ha debido estar vigente hace mucho tiempo. Y la ley permisiva o favorable en materia penal prevalece sobre la ley odiosa o restrictiva. Lean la ley 153 de 1887. Qué escándalo, ¿no? Qué escándalo que se aplique retroactivamente una norma penal favorable. Ah, bueno, lo que sí no les escandaliza es la ley sobre la conexidad entre el delito político y el narcotráfico, que quedó bendecida para todo lo que venía hacia atrás. Esa conexidad es bendita, de manera que los bandidos de las FARC y los del ELN, y por ahí van a llegar todos los malandros, todos los narcotraficantes, decía, yo también estaba sublevado contra el Estado, yo también era un insurrecto. A mí, por principio de favorabilidad, me tienen que aplicar la norma. Conexidad con los delitos políticos. Qué horror. Pero escándalo por la doble instancia, porque favorece a Andrés Felipe Arias. No, favorece a todo colombiano que esté en la misma situación. No puede haber castigos que se impongan en única instancia. De manera que ese patíbulo que organizó la sala penal de la Corte Suprema de Justicia no puede ser. Y eso es hijo, entre otras cosas, del defecto que tenía la legislación colombiana de no considerar la doble instancia para los delitos de los aforados. El gobierno ruso se niega a registrar 30 candidatos de la oposición para elecciones en Moscú. Irán dice que si le viniera en gana, podría inmediatamente devolver el proceso de enriquecimiento de Urán en que está y cumplir con las obligaciones que tiene contraídas con los países europeos, con Rusia y con China. Pero que no le interesa, porque la posición diplomática de Europa es inaceptable. Ustedes recuerdan cuando se hizo la reunión Trump-Kim Jong-un y que Kim Jong-un, el déspota de Corea del Norte, dijo que ahí mandó a matar un poco de gente que habían intervenido. Pues surra ha descubierto que el más importante de todos esos sujetos, el que maneja prácticamente el sistema nuclear de Norcorea, no ha sido muerto todavía. México podría estar en la idea de retirarse de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Eso sería fatal para México y sería un golpe muy grande para la Organización Mundial del Comercio. Pero es que López Obrador es capaz de cualquier cosa y todavía no se han dado cuenta. Condenaron las declaraciones de Trump contra unas señoras que están de candidatas del Partido Demócrata. Uno no trata así a nadie. El presidente Trump tiene unos exabruptos. Lo que hay que destacar aquí es que la condena la lograron. Pero en eso no tiene efectos jurídicos, es más bien de carácter moral y político. Se logró con el voto de los demócratas y de cuatro republicanos que condenaron a su jefe, el señor Trump. Desde luego, republicano. Luis Alberto Moreno dijo en Telvid. Oigan, oigan esta noticia. La prioridad en este momento de América Latina tiene que ser la recuperación de Venezuela. Porque la pobreza de Venezuela, oíganlo, es del 94% de los habitantes de Venezuela están en línea de pobreza, técnicamente hablando, por ingresos financieros. 94% el país más rico de América. Es decir, hay un 6% de venezolanos que no están en la pobreza. El 94% sí. Ese es el socialismo del siglo XXI. Ese es Maduro. Ese es el comunismo, señores. Julián Assange trató de interferir en las elecciones de 2016 en los Estados Unidos, dijo Rafael Correa, quien está también asilado en Bélgica. Julián Assange estuvo en la Embajada del Ecuador y desde la Embajada del Ecuador trataba de interferir en las elecciones con los Estados Unidos. El escritor Álvarez García Sábal dice en su columna que el general Mejía, nuestro embajador en Australia, está tratando de manipular el ejército como lo hacía con la policía el general Naranjo. El general Naranjo salió de la policía, pero siguió mandando en la policía. La mano negra del general Naranjo. Álvarez García Sábal lo recuerda y dice lo mismo quiere hacer Mejía. ¿Para qué? Para que no se investiguen las atrocidades que se cometieron durante la comandancia de las fuerzas militares por parte del general Mejía. Ahí hay unas denuncias, están en la fiscalía, nadie las quiere mirar. El ejército tiene que depurarse las fuerzas militares porque son la reserva moral de la república, porque es la institución que más queremos los colombianos, porque todo nos puede pasar menos que estemos aceptando tranquilamente la corrupción en las fuerzas militares. Hay guerra entre Clan del Golfo y los Pachencas, dice el ministro de Defensa. Y en hoy en la historia, un día como hoy, en el año de 1918, Lenin mandó a asesinar a toda la familia del zar Nicolás II. Aquello fue de una crueldad, de una cobardía infinitas. Obviamente Lenin y el organismo central del partido bolchevique dijo, no, eso no fuimos nosotros. Fueron allá los regionales que cometieron el asesinato. Hablaremos de eso en hoy en la historia. De esto y de mucho más estaremos hablando con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la hora de la verdad. Recuerden seguir nuestra señal en directo a través de internet en los canales de TuneIn y también en Wunder Radio. Allí pueden escribir la hora de la verdad y nos escuchan en audio de alta calidad. Nos pueden sintonizar a través de los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN. Y recuerden, estamos minuto a minuto a través de nuestras redes sociales en Twitter. Nos encuentran como Arroba Hora de la Verdad en Facebook, La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Ahí también pueden escuchar nuestro audio en directo. Y si usted se pierde algún capítulo de La Hora de la Verdad de esta mañana, puede volver a escucharnos en diferido en horas de la tarde a través de nuestro canal de YouTube y también en nuestra página www.lahoradelaverdad.com.co. Y para los amantes del Instagram, ahí también tenemos nuestras publicaciones sobre lo que sucede en esta mañana noticiosa. 6.27 minutos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Una eternidad de amor. George Moustaki, uno de los grandes cantantes franceses del último tiempo y gran compositor. Esta obra, Le Métec, que es bellísima. Es una lástima que no podamos hacer traducción simultánea, pero es una letra preciosa. Le Métec, en la voz de George Moustaki. Y con ella, saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de La Hora de la Verdad, muy buenos días. De acuerdo con el más reciente informe de los Estados Unidos sobre cultivos ilícitos en Colombia, se indica que hoy tenemos cerca de 208 mil hectáreas de coca, a cifras del 2018, con una tendencia a la baja, pues en 2017 había 209 mil hectáreas. Claramente, esto producto no de una lucha en contra del narcotráfico, sino contra el glifosato. Único químico capaz de acabar con la mata de coca, probado y comprobado. El glifosato, que con su molécula lo que hace es afectar el proceso de fotosíntesis de las plantas de coca para secarlas, es el gran perseguido primero de las FARC, que en 2015 exigieron, para seguir hablando de paz, dos cosas. La primera, que se suspendiera la fumigación, y lo segundo, que se les permitiera ellos fueran parte de la erradicación manual de las matas de coca. Eso fue algo así como dejar a un ratón cuidando el queso. Hoy la Corte Constitucional deberá asumir el debate sobre la ponencia del doctor Alberto Rojas Ríos, quien en su escrito insiste en el cumplimiento de los seis requisitos que estableció la Corte en la sentencia T-236 de 2017, donde, entre otras cosas, se propone que debe existir, previo a la fumigación, un estudio científico que pruebe que el glifosato no es perjudicial para la salud humana, algo que llamarían los penalistas, doctor Fernando, la prueba del hecho negativo indefinido, algo que resulta absurdo, sencillamente. La ponencia del magistrado Rojas Ríos se fundamenta ampliamente en el estudio contra el glifosato que presentó la Universidad Externado de Colombia, que concluye que el uso de ese herbicida sobre la coca es ineficaz y que su uso puede ocasionar problemas de salud, hecho que no está comprobado en Colombia y, por lo mismo, recurren a casos en los Estados Unidos que no son comparables con la realidad nacional. Esto de la erradicación manual ha dejado desde el 7 de agosto, cuando llegó el presidente Iván Duque, cuando menos a 14 personas muertas por acción de los terroristas que cuidan de los cultivos con minas antipersona y francotiradores que están al acecho para atacar a nuestros hombres de los grupos móviles. El ministro de la Defensa, Guillermo Botero, había hablado del tema y anunciado en marzo que para finales del mes de julio tendríamos nuevamente fumigación, pero como ustedes escuchan, la corte está muy en otra cosa. Nosotros no podemos seguir ofreciendo vidas de policías, de soldados en esta erradicación. Estamos pidiendo comprensión a la corte constitucional. Por favor, no queremos más muertos policías, no queremos más muertos soldados de las fuerzas militares o la infantería de marina que nos ayudan en esos procesos de erradicación. Colombia tiene que bajar sustantivamente las 210 mil hectáreas de que habla la Secretaría de Estado o las 171 mil de que habla Simpson. Pero la discusión que se dará hoy en el alto tribunal inicia con la ponencia que niega el regreso del químico glifosato. La ponencia que el magistrado Alberto Rojas Ríos le presentará a sus compañeros en la sala plena establece que se deban tener las exigencias de 2017, como se los acabo de señalar. Rojas también afirma en su ponencia que según fuentes que han llegado a nuestros oídos que el gobierno no ha cumplido con su deber de hacer las consultas respectivas con las comunidades que se podrían ver afectadas por las aspersiones. Imagínese usted preguntándole a los dueños del negocio si les pueden acabar con el negocio. Al interior de la corte hay voces que consideran que se debe regresar a la fumigación que es efectivo para acabar con la coca, pero otros siguen la línea de santos para no afectar la voluntad de los narcoguerrilleros de las FARC que se oponen a la fumigación. Hoy se deberán resolver los impedimentos de los magistrados santistas, hay que decirlo, Alejandro Linares, Diana Fajardo y Cristina Pardo, quienes han presentado impedimentos que se deben resolver antes de iniciar el debate. El caso es que este no es un debate que despera, pues el país nada en coca. Los Estados Unidos apoya esta lucha, lo vimos en la reunión que hubo entre Mike Pompeo y el señor canciller, y ve con optimismo ese país que el gobierno inicie la erradicación de cultivos ilícitos con glifosato cuanto antes. Pues este es un tema de seguridad nacional para ambas naciones. Que lo entiendan los señores magistrados. Que lo entiendan, pero no lo quieran entender. Y proponen unas condiciones imposibles de cumplir, el hecho negativo indefinido. Pruébeme que usted no mató a fulano de tal, esa prueba es imposible. Lo que se puede probar es que usted lo mató, pero que usted no lo mató es imposible. Es un hecho indefinido. Pero si además es un hecho de carácter general, como que el glifosato no le hace daño a nadie, pues obviamente la prueba es imposible. La prueba real positiva es que el glifosato está en todas las naciones del mundo. En todas, sin excepción, entre otras en Colombia, en los cultivos de café, de arroz, en la ganadería, en todas las actividades agrícolas está el glifosato. Y no le ha hecho daño a nadie y no hay prueba ninguna de que alguien se haya muerto de cáncer por cuenta del glifosato. Ah, pero hay que prohibirlo en las selvas. ¿Dónde están los cultivos de coca? Porque hay que ayudar a las FARC y al señor Santos, que es el gran promotor de esta tragedia. Demar, ¿qué le dijo Mike Pompeo a Carlos Holmes Trujillo sobre el glifosato? Claro que esa era la medicina que había que aplicar. ¿Y qué pasaba si no la aplicaban? A usted ya sabe qué puede pasar en septiembre. Ah, ah, ah. Estamos hablando de llegar a un tema muy grave, que es la desintestación de Colombia, por su falta de cooperación en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Nada menos que eso, nada menos que eso. Hemos debido empezar a fumigar desde el 7 de agosto del 2018 por la tarde, desde hace un año por la tarde, y se acabó, y se fumiga. Y a ver la corte, rebusne, diga lo que le dé la gana. Y la declaramos enemigo público de los colombianos. Porque eso es lo que nos va a pasar. Nos van a desertificar y entonces sí, volver a las peores épocas del gobierno de San Pedro. Tania López. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, queridos oyentes. El presidente Iván Duque promulgó el día de ayer, martes 16 de julio, el acto legislativo que elimina la conexidad del narcotráfico y el secuestro con el delito político. Esta reforma constitucional fue una bandera de campaña de Duque para acabar, según él, con la impunidad y modificar la ley de amnistía e indulto del gobierno de Juan Manuel Santos. Este proyecto tuvo acogida en el Congreso, aunque es claro que para muchos sectores políticos, dicha iniciativa no es más que un saludo a la bandera, ya que no se puede aplicar. ¿Por qué no se podría aplicar esta norma y esta reforma constitucional? Bueno, efectivamente, la reforma promulgada por el presidente Duque no tiene efectos retroactivos. Es decir, no se verán afectados los exmiembros de las FARC que fueron amnistiados por estos delitos, tal y como lo señala el artículo que cito a continuación. En ningún caso se afectarán las disposiciones de acuerdos de paz anteriores ni sus respectivas disposiciones y serán aplicados a conductas cometidas con posterioridad a la entrada en vigencia del presente acto legislativo. Cierro comillas. Esta norma solo se podrá aplicar a futuros acuerdos de paz, lo que quiere decir que tampoco tiene efectos prácticos, ya que no hay diálogos de paz activos con ningún grupo armado, concretamente con el ELN. En definitiva, con esta norma sancionada, teniendo el narcotráfico y el secuestro como delito, no conexo al político, se estaría perdonando lo que se hizo en el pasado, ya que quedan como delitos políticos con el argumento de que los recursos obtenidos producto de esos delitos habían estado dirigidos a financiar la rebelión. Santrich estaba cometiendo un delito político, según el presidente que sanciona la ley y según el Congreso, porque solamente de aquí en adelante el narcotráfico no es conexo con los delitos políticos. De aquí hacia atrás sí era conexo. De modo que tranquilo, Santrich, vuelva a Colombia y diga que usted es un delincuente político. Tranquilo, tranquilo. Por eso quedó en la JEP, ¿no? Por eso la cogió la JEP, porque él conoció delitos políticos. Por eso el Congreso lo absolvió. El Congreso absolvió a Santrich y a todos los bandidos de las FARC y a todos los bandidos que cometieron delitos de secuestro y de narcotráfico de aquí para atrás. Nada menos que eso, a eso equivale la ley. A un perdón y olvido de todos los delitos de narcotráfico y de secuestro hacia el pasado. Nada menos. De aquí en adelante sí, de aquí en adelante ni secuestre ni se dedique al narcotráfico. Pero de aquí atrás, tranquilo, que usted era simplemente un delincuente político amnistiable e indultable. ¡Qué horror, por Dios! Bueno, lo que no nos parece horror, sino que estamos muy de acuerdo con lo que pasa, fue con la decisión de los Estados Unidos de poner preso a Alejandro Toledo a instancias del gobierno del Perú que lo pide para juzgarlo por la corrupción de Odebrecht. Otro presidente más en el Perú juzgado por el tema de Odebrecht. Alan García, Kuczynski, hay otro presidente que también está metido en esto, y Alejandro Toledo. Cuatro presidentes del Perú por el caso de Odebrecht. Y aquí en Colombia no pasa nada, porque la justicia está en poder de Juan Manuel Santos y de Edgardo Maya Villazón y de las FARC. Esa es la verdad. De las FARC son dueñas de la JEP y las demás cortes son de propiedad del señor Samperi, del señor Maya Villazón y de Juan Manuel Santos. Entonces aquí no pasa nada. En el Perú, sí. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, ya toda nuestra queridísima audiencia. Volvimos a la época de Pablo Escobar. La situación de orden público que se vive en Colombia es grave, o mejor dicho, gravísima. En las últimas horas se conocieron y se presentaron hechos realmente aterradores y tristes que la verdad dan escalofrío. Al término de un consejo de seguridad, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, reveló que gracias a un testimonio de un sobreviviente, se conoció un macabro método que están utilizando las bandas criminales del municipio de Bello. Los criminales de ese lugar asesinan a las personas para que no queden rastros de todas las barbaridades que les hacen, los tiran a los marranos para que estos se los coman. Pero, doctor, esta macabra práctica se estaría presentando en tres ciudades más. Horas antes, la policía de Bogotá confirmó que encontraron un cuerpo descuartizado y envuelto en bolsas de basura, el cual fue abandonado en un barrio de la localidad de Engativá. Según investigaciones, con este hallazgo en los últimos nueve meses, ya van ocho personas descuartizadas. En la frontera con Venezuela, en el último mes y medio, han aparecido cuatro personas descabezadas y en Tuluá, en el Valle del Cauca, han aparecido dos decapitados con esta misma práctica, quienes antes habrían sido torturados. Estas prácticas, doctor, nos recuerdan, como le dijimos al inicio, en la época de Pablo Escobar, quien desaparecía a sus enemigos, o a las oficinas de Envigado, que derretían con ácido a sus víctimas. También las casas de pique del bronce, en la capital colombiana, o las casas de pique, en el departamento del Valle del Cauca, o las prácticas de los paramilitares, en el Cesar. Doctor, las noticias tristes no terminan aquí. En el municipio de Tam, en el departamento de Arauca, fue asesinado el soldado profesional, Wilder Alberto Múnera, según versiones dentro de un plan pistola que se adelanta en esa zona contra uniformados. Criminales le dispararon al militar cuando éste se movilizaba de civil en una motocicleta, y en una vía de Ocaña, doctor Fernando, en el departamento de Norte de Santander, criminales hicieron estallar una carga explosiva cuando una patrulla de policía de tránsito transitaba por el lugar. En este ataque fallecieron los subintendentes Arbeil Alfonso y Omar Archila, quienes sobrevivieron a la explosión, pero fueron acribillados por parte de los criminales con tiros de fusil. Las noticias no son buenas, señor. Los colombianos se encuentran desesperados y piden seguridad a las autoridades y al gobierno nacional. En Colombia perdimos los valores, perdimos la humanidad, llegamos a ser sujetos que nada nos importa y nada nos inmuta. Y toda esta situación, doctor, tiene un solo culpable. Y ese culpable, como usted lo llama, es la maldita coca. La maldita coca, esto es el horror. Esto es el horror. Usted dice que volvimos a la época de Pablo Escobar. Yo no recuerdo que Pablo Escobar descuartizara a la gente y que se la tirara a los cerdos. No, no lo recuerdo. Las atrocidades de Pablo Escobar no tuvieron cuento. Ni cuento ni cuenta. Pero ahora, pues, mire en lo que andamos. Esto en ninguna parte del universo se estila. Lo que está pasando en Bogotá, señores. En Bogotá, en Tuluá, en el norte del país y en Bello Antioquia, que es donde le tiran los cadáveres a los cerdos, a cerdos hambrientos para que se los coman. Por Dios, por Dios, en qué mundo estamos viviendo. A dónde nos condujo esta maldita coca. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Sigue siendo noticia el hecho que James Rodríguez continúa con su futuro incierto. El dueño es el Real Madrid, que no lo tiene entre sus planes para esta temporada. El Napoli de Italia, muy interesado. Pero ayer el presidente de ese club se pronunció y reiteró que no están dispuestos a pagar 42 millones de euros por el colombiano. Solo si el conjunto merengue acepta que sea cedido, James jugaría en el equipo italiano donde está también el colombiano David Ospina. El presidente del Napoli no entiende por qué si hubo cesión al Bayern de Múnich, que tiene tres veces más presupuesto que ellos, pues no les exigen el pago. Y a ellos sí se lo están exigiendo. Así que por ahora parece que Italia no será el destino de James. El Atlético de Madrid, otro de los interesados, sí estaría dispuesto a pagar, pero su presidente no conoce negociación alguna. Ayer por primera vez el máximo dirigente del equipo colchonero, Enrique Cerezo, se refirió al caso del colombiano, reconociendo que es un gran jugador y que al Atlético le interesan grandes jugadores. Sin embargo, añadió, abro comillas, pero de eso a que vaya a venir hay un trecho, cierro comillas. Y sobre las negociaciones con el Real Madrid, dijo que no las conoce. Para nadie es un secreto que James ha tenido tres años con mucha irregularidad en el fútbol europeo y además los futbolistas jóvenes son la prioridad para la mayoría de equipos en Europa actualmente. El mercado de fichajes de verano a la expectativa, doctor Londoño, por dos grandes jugadores de Sudamérica, nuestro James Rodríguez, el ídolo, el crack de la selección Colombia y también Neymar, el astro brasilero que se quiere ir del Paris Saint-Germain, pero ¿quién va a pagar por él? Solo una gran oferta, hará posible la transferencia y Barcelona, que acaba de comprar a Griezmann, no tiene la solvencia necesaria para pagar por Neymar. Neymar ofreció 40 millones más Coutinho y Dembélé o Rakitic, insuficiente para el equipo francés que pagó 222 millones por Neymar. Por ahí empezó a tirarse el mercado el Paris Saint-Germain, ¿no cree usted, doctor Londoño? Creemos que esto es una locura, una locura. Y Javier Rodríguez en este momento no tiene dónde aterrizar. Muchos lo quisieran, pero nadie está dispuesto a pagar la millonaria suma que exige el Real Madrid. Y a Neymar, ¿quién no lo quisiera? Pero 200 millones de euros, ¿quién los tiene? Esto se enloqueció, se enloqueció el mercado del fútbol. Y en un minuto estaremos con Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. ¿El fracking es un capricho, es un lujo o es una necesidad vital para Colombia? En un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias!